Sí, hola, ¿cómo estás? Una vez más aquí marraneando con los auriculares. En esta ocasión estamos con el Syngot EM6L, un auricular que salió hace un año. Así es que vamos a empezar con la escucha, no sin antes darte tu introducción al tema. Y pues aquí estamos otra vez atendiendo a la banda que en su momento se compró el Syngot EM6L y que ha sido olvidada. Aquí está, mira, te voy a hacer otro pequeño videíto para que te pongas bien contento. ¡Adelante! Ok, 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 pero antes vamos a ver, vamos a leer qué es lo que opina el internet de estos auriculares para que no solamente te quedes con mis opiniones puercas. Vamos a empezar. Los auriculares Syngot EM6L se destacan por ofrecer un buen equilibrio de rendimiento a un precio asequible alrededor de los 100 dólares. Estos auriculares intraauditivos tienen una configuración híbrida de un driver dinámico y cuatro drivers de armadura balanceada, lo que les permite ofrecer una calidad de sonido detallada con un enfoque en precisión y claridad. Y luego aquí tenemos las fuentes Headphones T, Mayor Hi-Fi, Mobile Audio File, Mayor Hi-Fi, Headphones T y Mobile Audio File, para que no haya ahí trucos de que no le damos el crédito a quien corresponde. Puntos fuertes de este auricular. Tenemos un escenario sonoro e imagen. Estos auriculares proporcionan una experiencia tridimensional impresionante por su rango de precio. Eso va a ser muy importante para la cuestión de los videojuegos. Con un escenario amplio y una buena separación de instrumentos, lo que los hace ideales tanto para música como para gaming. Ah, bueno, pues mira, ahí me están, ahí me están de una vez respondiendo a la cuestión del gaming. Entonces, pasamos al rango de los graves. Los graves son profundos y controlados, con un buen impacto en frecuencias sub-bajas, lo que añade riqueza al sonido sin dominar los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía podemos disfrutar de una buena separación, aunque tengamos esos graves que se presumen como muy buenos. Ya, ok, sigamos. Medios y agudos. Los medios son equilibrados, con buena presencia en voces femeninas, y los agudos son suaves, pero a veces pueden ser brillantes, especialmente en frecuencias más altas, ok. Por lo que estoy aquí yo observando, estamos ante un auricular con firma de sonido en V, al parecer. Entonces, bueno, pero vamos a continuar. Aquí, ah, mira, debilidades. Altas frecuencias. Algunos usuarios han señalado que los agudos pueden ser algo punzantes en ciertos géneros, como el jazz o el bluegrass. Ah, chinga, ¿cuál es el bluegrass? Ok, de ayer a hoy ya llevamos dos revisiones utilizando el chart GPT como resumen, y llevan dos géneros que no conozco y que vamos a tener que investigar después aquí mismo en el canal. Aunque no llega a ser un problema importante la cuestión de los agudos punzantes según Audio Discourse, que esa es la, esta es la fuente. Mira, aquí, esto es un poquito, es un poquito, ah, ¿cómo te lo puedo mencionar? Deja, deja. Mira, lo que pasa, lo que sucede es que aquí en las altas frecuencias mencionan que puede llegar a ser punzantes en ciertos géneros, pero cuando yo los estuve revisando, cuando yo los estuve utilizando, honestamente, no me parecieron tan brillantes. Entonces, solamente toma en cuenta que existen diferencias de opiniones y que, pues, ten cuidado ahí. Si tú eres algo sensible a los agudos, pues toma en cuenta lo que dice este compañero. Pero, sí, compañero, jejeje, hecha pájaro. Este usuario, toma en cuenta lo que dice el usuario de Audio Discourse, que dice que puede llegar a ser punzante el agudo. Pero, por ejemplo, yo, a mí no me pareció punzante cuando lo estuve checando. Entonces, nomás toma en cuenta esas diferencias de opinión. Y luego, aquí bajito, dice potencia. Aunque son fáciles de amplificar, algunos usuarios sugieren que se benefician de una mayor fuente de calidad para obtener el mejor rendimiento. Aquí también es una cuestión muy interesante que me ha enseñado la vida audiófila. Si alguien, si alguien siente o descubre, o, pues, sí, descubre que un auricular a mayor amplificación se escucha mejor, entonces significa que el auricular no está siendo bien amplificado desde un principio. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, ¿recuerdas que cuando estábamos leyendo las opiniones generales de este auricular mencionaban que tiene agudos punzantes? Pues, pues, con esta melodía la verdad es que no. Pero vamos a ir cambiando de canciones, pues, no tenemos todo el tiempo del mundo pajarote para escuchar toda la colección que tienes. Y entonces, vamos a poner otra melodía para ver cómo se escucha en diferentes escenarios. Ok, esta melodía tiene una buena cantidad de información en agudos. Aquí me gustaría puntualizar en algo. Una cosa es que un auricular represente con mucho brillo o con mucha fatiga un agudo. Otra cosa es que un auricular sea buen agudo, pero trabajado o pulido y que no te lastime. Otra cosa es que la canción en sí misma sea agudosa. Y entonces, si una canción es agudosa, pues, de todas maneras, aunque tengas un auricular que te suavice las frecuencias altas, de todas maneras, pues, te va a terminar cansando porque al fin de cuentas son frecuencias agudas. O dime tú, si alguien te grita en el oído, te va a cansar aunque te compres un auricular que reduzca las frecuencias agudas, altas. Entonces, aquí es algo similar. No me parece un auricular que tenga los agudos feos, los agudos monstruosos, los agudos en algunas ocasiones brillantes, como comentábamos ahí en la opinión que vimos. Pero esta melodía en sí es agudosa, entonces, pues, obviamente que me va a cansar. Pero aquí tengo unos agudos, incluso me gustaría que fueran más precisos, no se notan tan... O sea, este auricular no va precisamente dedicado al agudo extremo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos buena separación instrumental, buenos agudos, pero... Les falta más separación, les falta más detalle. Vaya, no es malo el agudo, pero... No está al nivel de otros preciosos que he probado en este rango de precio. Entonces, retraemos la parte de los agudos y ahora nos concentramos en los medios. Y yo creo que los medios es la parte más interesante de este auricular. Es la más interesante y, al fin de cuentas, para mí es la más importante. Si un auricular no tiene buenos medios o si un auricular tiene los medios escondidos, no le da la misma estructura a toda la tonalidad del audífono. O sea, hay auriculares que tienen muchos agudos, hay auriculares que tienen mucho, mucho grave y desbalancea, desbalancea el tono general del audífono porque para mí el que reparte la distribución de los sonidos debería ser el medio. Entonces, este auricular tiene muy buenos medios y teniendo muy buenos medios, pues ya lo que me quiere entregar de agudos y de graves. Siempre y cuando no estorben a las frecuencias del medio. Espero que también me haya dado a entender. Ahora, en cuanto a la separación instrumental, con esas melodías se escucha bien, normal. O sea, normal, tomando en cuenta lo otro que ya he probado. Si es que este auricular es para disfrutar, bro. Este auricular es para disfrutar. Bueno, hoy tenemos un jazz y sí, todo bien. Lo que sí me gustaría indicar es que su nivel en cuanto a auricular en general es bueno, pero no creo que entre dentro de la categoría de los reyes del canal. Es que los reyes del canal, bro, son auriculares más caros. Pero que hay, güey. Este también se escucha muy bien, pero no sé, como que le falta una patadita para entrar a los reyes del canal. Pero obviamente está más barato, sí. Solamente que hice esta comparación porque por lo general los productos de Simgot, estando muy baratos, entran en la categoría de reyes del canal porque son una barbaridad los productos de Simgot. Pero yo puedo entender que a lo mejor tanto detalle porque por lo general los auriculares de Simgot que están más arriba son muy detallosos. Y pienso que tal vez con este auricular se quisieron dar la tarea de darle algo más relajado. Que también existen auriculares relajados que están arriba de la tabla porque tenemos una tabla, pero son más caros. Entonces este está bien distribuido en cuanto a precio y calidad de sonido. Es que es el problema. Cuando ya tienes tú puntos de referencia como yo, ya el cerebro se te queda dañado y quieres nomás estar escuchando puras cosas de más precio. Pero no, no, no. Bueno, siendo honestos y regresándonos a la realidad, este auricular cumple, cumple muy bien y el precio es justo. Cachondo, rico, delicado. Excelente. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Gracias!